Gracias por estar aquí. Además de dar las gracias a todas las instituciones que nos han acogido, yo quería dar unas gracias muy especiales a la compañía, que nos ha aguantado durante dos meses intensos. Mi trabajo, además de buscar y encontrar las referencias musicales de Comedia Quilana, que no están en el propio texto, porque no tienen ninguna referencia musical, extrañamente, aunque desde luego, seguro, tuvo música en su momento. Ha sido documental este trabajo desde el punto de vista del sonido musical. Y no ha sido demasiado difícil porque las relaciones entre España e Italia en el Renacimiento en lo musical han dado frutos hermosísimos. Italia es el país admirado por los músicos españoles en cuanto podían, se escapaban a Italia, Roma, cantores en la Capilla Papá, en fin, de todo. Así que ha sido relativamente sencillo encontrar ese montón de referencias a las que agarrarnos. El espectáculo suena a italiano y suena a español, pero es que realmente en la primera mitad del siglo XVI, lo italiano y lo español están tan entremezclados que están...